Flaqui Guapo, para ti la nota del día sería la candidata indígena a la presidencia de México. Esta mujer de Tuxpan, Jalisco, una persona dedicada a la medicina tradicional. Alguien me decía en la mañana que era curandera. No hagan eso, por favor. Ay, no, no. Miren, miren, y le doy reflexión mucho en las últimas horas. No denigren. Miren, así como, y lo entiendo, pues puede ser que estén muy pegados a la medicina alopática, ¿no? Y que crean que una curandera no merece que se diga que es medicina tradicional. Lo entiendo. Pero la connotación puede ser derogatoria. Y creo que lo último que se necesita en estos momentos es discriminar a alguien que para un sector de la población puede ser una opción para el 2018, ¿eh? Bueno o malo puede ser una opción. ¿Cómo Vergara podría ser una opción? No, no podemos discriminar eso. Fíjense, ayer tuve una graduación de primaria bien bonita. Y le preguntaban a los niños qué quería ser de grande. Ninguno, ninguno, contestó, ninguno, ¿eh? Ser presidente. Ninguno. Hay que reivindicarnos, ¿no? En eso. La figura de... Como mexicanos, por supuesto. Sí, la figura de... Todo el mundo se va hacia... Quiero ser futbolista o alguna otra cosa. Ah, había dos niñas que querían ser futbolistas, por cierto. Que de alguna manera... Quiero ser futbolista profesional. Así lo dijeron. Qué padre, de verdad. Dos niñas. Qué padre es eso. Muchos abogados querían... Ay, ¿cómo cambiarías el mundo? La cura contra el cáncer. Es más, les voy a pasar ese audio pronto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De muchos de los sueños de niños entre 12, 13 años para un mejor México.